Bien, estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. Para ello, pues ingresamos a noticias24.com. A esta hora, este portal reseña Delcy Rodríguez recibe al primer viceministro ruso, Dmitry Rogozin, en la Casa Amarilla de Caracas. Delcy Rodríguez recibe al viceprimer ministro de gobierno de la Federación de Rusia en la Casa Amarilla de Caracas. En otras informaciones, oposición decidió hoy no asistir a la reunión de diálogo. El alcalde del municipio, Sucre, Carlos Ocariz, delegado en el diálogo por el partido Primero Justicia, aseguró hoy que la alianza opositora se reunirá con los mediadores en los encuentros con el gobierno para anunciarles que no tiene sentido asistir a la mesa sin resultados. Seguimos repasando, pues, información destacada de noticias24.com. A esta hora, reseña Miguel Quiroga, el piloto de la tragedia del Chapecoense, tenía orden de arresto en Bolivia. El piloto boliviano, Miguel Quiroga, quien comandaba el avión de la aerolínea Lamia, que se estrelló hace una semana, estaba procesado en Bolivia y había una orden de arresto en su contra por haber dejado la Fuerza Aérea Boliviana. En otras informaciones destacadas de noticias24.com, Roa, existe un golpe financiero en marcha y los involucrados deben ser acusados de traición. El diputado de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico, Jutbel Roa, manifestó que el ataque cibernético que afectó los puntos de venta el pasado fin de semana son acciones terroristas y deben ser calificadas como traición a la patria y solicitó pena máxima para los supuestos responsables. Seguimos repasando información destacada de noticias24.com. La sexta OPEP subió 83 centavos y cerró el lunes en 51.32 dólares el barril. El precio de la sexta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, subió 83 centavos y cerró el lunes en 51.32 dólares por barril. En otras informaciones conoce cómo se celebra en el continente africano la Navidad y sus tradiciones. Un reportaje especial de noticias24.com. Seguimos repasando información del pino. Durante los primeros días de diciembre se registraron más de 16.000 ataques informáticos. A esta hora nosotros avanzamos con más información. Les contamos que el gobernador del estado Lara Henry Falcón sostuvo un encuentro con el nuncio apostólico Aldo Giordano con el fin de solicitar que el Vaticano no se retire como mediador del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Veamos. Falcón señaló que es importante el acompañamiento de la Iglesia Católica en busca de un diálogo fructífero. Por lo tanto, criticó el tono irrespetuoso con cual se dirige el mandatario nacional. La tragedia es el diálogo sobre una carga social muy determinante y dolorosa para la población que no es otra que los muertos. Nosotros decíamos siempre será más determinante el acompañamiento de la Iglesia Católica para un diálogo fructífero, activo, positivo, tolerante, concreto y respetuoso que un tutelaje militar en condiciones muy contrarias a las que vivimos hoy en Venezuela o sea, en condiciones mucho más agudas que nos convoquen a sentarnos en torno a una mesa pero prácticamente con una presión social de calle que obligue entonces a los actores de la política a tomar las decisiones que se correspondan con las grandes expectativas de la población. El gobernador insistió que en la mesa de diálogo deben haber resultados porque a su juicio en el país pudiésemos terminar en una anarquía en las calles quien reporta a Diana Salas. Bien, a esta hora nosotros les comentamos que el economista y ex ministro de Economía y Finanzas Rodrigo Cabezas aseguró que los billetes y monedas que se suman al cono monetario venezolano a partir del 15 de diciembre no generarán inflación. Cabezas desmintió lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayub, quien aseguró que esta nueva medida conduce a una sobredevaluación del cono monetario nacional. Me pongo sobre lo positivo de la decisión, es correcta y va a aliviar el sistema de pago en Venezuela y le corrijo al señor Henry Ramos Ayub, los billetes no generarán inflación. Dijo, además indicó que el reto del gobierno bolivariano para el 2017 es lograr una política antiinflacionaria. A esta hora nosotros avanzamos con más noticias. En esta oportunidad el superintendente nacional de precios justos, William Contreras, señaló como una acción criminal lo que vienen desempeñando algunos comercios en la ciudad capital. Contreras informó que los comercios realizaban un remarcaje en los precios de los productos en cuestión de horas. Durante la inspección pudimos observar el aumento descarado de los precios que iba de 300% hasta 1000% en los comercios. En cuanto al remarcaje de precios, el funcionario señaló que es la irregularidad más frecuente en los diferentes comercios. En tal sentido informó que durante la inspección al centro comercial City Market fueron secuestrados por los mismos encargados ocho fiscales. Por último, el funcionario criticó como dólar criminal la acción que vienen emprendiendo contra la moneda venezolana varios sectores del poder económico. A esta hora nosotros les presentamos más información. Ingresamos a últimasnoticias.com.ve. Veamos qué reseña está ahora Últimas Noticias en materia política. Defensor reitera que dos reuniones son insuficientes para dar ultimátum. En otras informaciones, organizaciones sociales y sindicales de Chile y Bolivia apoyan a Venezuela en el Mercosur. Diputado Roa, a la mesa de la Unidad Democrática no le conviene levantarse de la mesa de diálogo. Seguimos repasando información destacada de últimasnoticias.com. Tenemos mesa de la Unidad Democrática confirma que no se reunirá hoy con el gobierno nacional. Asamblea Nacional deberá repetir 33 actos por desacato. En otras noticias, llevarán a la Asamblea Nacional postulados para rectores del CNE. En materia económica, ferro minera comienza a retomar. En otras informaciones, Gran Misión Vivienda Venezuela llegó a 1.243.894 viviendas entregadas. En otras noticias, Consejo Nacional de Economía Productiva sostiene reunión con empresarios. Llegaron al puerto de Maracaibo, Trigo y Soya, Eulogio del Pino, 16.943 ataques informáticos se registraron en tres días. Nosotros hacemos una pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV. No se aparte. NBTV.